La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Cada semilla produce una cosecha. Apocalipsis capítulo 14 y los versículos 17 al 20 dicen así. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, Mete tu hoz aguda y bendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrocó su hoz en la tierra y bendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios. En Apocalipsis 14 hay dos cosechas. La cosecha del grano dorado representa a los justos. La cosecha de uvas sangrientas representa a los injustos o a los perdidos. Ambas cosechas están completamente maduras. ¿Qué significa la expresión el gran lagar de la ira de Dios? Según Apocalipsis 14 y el versículo 10, capítulo 15, versículo 1, y capítulo 16, versículo 1, y en Apocalipsis 14, 18, que dice así, y del altar salió a un otro ángel que tenía poder sobre el fuego, este es el ángel que manda los fuegos del juicio final de Dios. La cosecha está madura. El pecado llegó a su límite. La rebelión ha cruzado la línea de la misericordia de Dios. Aunque ha habido cosas muy malas y perversas, van a empeorar aún más antes que todo termine. Así como hay un Dios amoroso que ha hecho todo lo posible por salvarnos, también hay un Dios que aplicará juicio a aquellos que abiertamente no quisieron aceptar el plan de salvación y que más bien se opusieron y hasta se burlaron o de pronto llegaron a creerse que podían ser incluso más poderosos que el mismo Dios. Por eso, dice 2 Corintios 5, 21, al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a hacer justicia de Dios en Él. Esto es el mensaje para los justos. Pero para los injustos, también dice la palabra Señor, que Dios es fuego consumidor. Así que tenemos bien claro los dos grupos, las dos cosechas y nosotros tenemos que decidir qué lecciones podemos aprender para nuestra vida. Dos lecciones. La primera, todas las semillas han dado frutos. El grano está completamente maduro y las uvas están completamente maduras. El pueblo de Dios revela su imagen de gracia, compasión, misericordia y amor ante el universo. Los hijos del maligno revelan codicia, lujuria, celos y odio. El carácter de Jesús se revela en un grupo y el carácter de Satanás en el otro. ¿En qué grupo estamos perseverando? Y lección número dos. La maldad, el pecado, la iniquidad, se exhibirán plenamente ante los hombres y los ángeles. El contraste entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo, la obediencia y la desobediencia, será evidente para todo el universo, tanto para la humanidad como para los ángeles. Tú y yo debemos estar claros en distinguir el bien del mal y estar del lado del bien. Que Dios te bendiga. Soy Emanuel Obrero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.